Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído y ni siquiera pensado Nosotros necesitamos saber cómo piensa Dios y no cómo pienso yo Porque cada uno de nosotros tiene un pensamiento muy diferente a la gloria celestial Dice aquí Pidan a Dios por todos los hombres Pues Él quiere que todos se salven Oiga, todos se salven ¿Quiénes? ¿Ah? ¿Quiénes? Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado Usted tiene que comenzar a tener una experiencia muy fuerte de Dios Del inmenso amor que Dios tiene Porque hoy en las lecturas nos van a enseñar muchas cosas Que nosotros No tenemos Marginamos O no O creemos que Que Dios no actúa así Dios actúa Con la ternura Él da el sol ¿Para quiénes, Isidra? Para malos y buenos La lluvia Para justos y injustos Ah, entonces Eso es lo que el Señor quiere Que nosotros aprendamos Y hoy vamos a tener cuidado de lo que estamos escuchando San Pablo le escribe a su alumno A su discípulo A Timoteo Le escribe una carta Y le dice así En el capítulo 2 Del 1 al 8 De las cartas del apóstol San Pablo A Timoteo Te ruego hermano Oiga, esa petición Te ruego hermano Que ante todo se hagan oraciones Plegarias Súplicas Y acciones de gracia Por todos los hombres ¿Cómo? Por todos los hombres Los que tienen una mente Marginal No pueden No pueden pedir ¿Por quién vamos a pedir? Por los pecadores Por los pecadores ¿Y quiénes van a pedir? Nosotros ¿Por qué? Porque Tenemos Ya un mensaje De amor De ternura De De lo que es Dios Que da el sol Para malos y buenos La lluvia Para justos e injustos Y entonces Eso es lo que nosotros Necesitamos Dice Te ruego hermano Que ante todo Se hagan oraciones Plegarias Súplicas Y acciones de gracia Por todos los hombres Y particular Por los jefes de estado Y las demás autoridades Por los jefes de estado Y por la Y los demás autoridades Para que podamos llevar Una vida tranquila Y en paz Entregada A Dios Y respetable En todo sentido Esto es bueno Y agradable A Dios Nuestro salvador Pues él quiere Que todos los hombres Se salven Esto es bueno Y agradable A Dios Nuestro salvador Pues él quiere Que todos los hombres Se salven Y todos lleguen Al conocimiento De la verdad Todos Lleguen Al conocimiento De la verdad Porque no hay Sino un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Cristo Jesús Hombre Él también Que se entregó Como rescate Para todos Él Dio testimonio De esto A su dividido tiempo Y de esto Yo he sido Constituido Digno de la verdad Y no miento Pregonero Y apóstol Para enseñar La fe Y la verdad Quiero pues Quiero pues Que los hombres Libres de odios Y divisiones Hagan oración Donde quiera Que se encuentren Levantando al cielo Sus manos puras Quiero pues Que los hombres Libres de odios Y divisiones Hagan oración Donde quiera Que se encuentren Levantando al cielo Sus manos puras Palabra de Dios Te alabamos Señor Fíjense que es importante Saber que Dios No quiere que nadie Se pierda Sino que todos Lleguemos Al conocimiento De la verdad Y todos nos salvemos Por eso Él fue a la muerte Y muerte de cruz No por un grupo Determinado No por todos Todos La salvación Realmente es el regalo Grande que Dios Nos ha dado Para toda la humanidad Por eso es necesario Que cada uno De nosotros Entremos en la tarea Que tenemos De dar a conocer Al Señor De evangelizar De llevar a todos Al conocimiento De la verdad Porque es para todos Cuantos se quedan En su sentimiento De culpa Y en su pecado Y no saben Lo que el Señor Ha hecho Por cada uno De ellos No saben Lo que Jesús Ha ido a la muerte Y muerte de cruz Para traer salvación Y vida eterna No han sabido Que la sangre Jesucristo Es la que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados Que en eso se ve La inmensidad De su gracia Que Dios Nos concedió Con toda clase De sabiduría Hay inteligencia Sabiduría Y poder de Dios Es el amor De Dios Dios no quiere Que nadie se pierda Esa es la gran verdad Que nosotros tenemos Que ser Por eso tenemos Que unos y otros Empezar a trabajar Grandemente Para que el mensaje Del Señor Sea alcanzado Por todos Por todos Porque la salvación Es el don Es el regalo Dado por Dios Por toda la humanidad Pero hay que darlo a conocer Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En el cual esté la salvación Sino en Cristo Jesús El Señor Por eso tenemos Que trabajar Arduamente En la evangelización Llevando a otros A que conozcan Del Señor Para que se rindan A Él Ante Él Y todos podamos Alcanzar El don maravilloso Que Él nos ofrece A nosotros Y que nos lo da Gratuitamente Porque la salvación Es un regalo De Dios Bondad de nuestro Dios Entonces por eso Nuestro trabajo Tiene que ser Un trabajo arduo Para que Jesucristo Sea conocido Amado y servido Todos tenemos Que conocer La persona De Jesucristo Porque si no Lo conocemos ¿Cómo vamos a alcanzar Justamente La salvación Si no creemos En Él Porque bien nos dice El Señor En la palabra Que la salvación Nos viene a nosotros Por creer en Jesucristo Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En el cual esté la salvación Sino en Cristo Jesús el Señor Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones 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 Adoren al Señor Su Dios Y sírvanle Solo a Él Neuteronomio 613 Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Cuando nosotros Comenzamos a ver La gloria de Dios En varias personas Por ejemplo Anoche Ayer El viernes Viernes y sábado Allá Y domingo Pero viernes y sábado En el Jorbalán A Isidra Bellos Verdad que Ver todos esos Hombres Buscando la consagración Buscando la 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 mayor entrega La mayor entrega Mayor servicio Señor Porque tienen Un llamado Están preparándose Para Ter diáconos Verdad Parece diaconado Un momento muy especial Que se están preparando Para ello Verdad Que bendición Y da gusto ver Esos hombres Y servirles Lo más bello Es servirles Y los sacerdotes Ahí Conchale Al pie del cañón Para dar Todo lo que tienen En su corazón Para dar de lo que El Señor Les ha puesto En su corazón Desgastarse Por la obra de Dios Eso es Eso precisamente Es ser iglesia La iglesia en salida Manifestaciones Que nos da muchísimo gusto Pero también Le doy a decir Algo muy importante Que nos da mucho gusto También Nosotros ayer También el domingo Fuimos a A dónde A Colón Isidra También un grupo Un gran grupo Numeroso Los servidores Allá de Colón Que prepararon Esa convivencia Para parejas Para parejas Que bendición de Dios De verdad O sea Esa constancia De este grupo De servidores Allá Y muy animado Y entusiasmado Y haciendo pues La tarea Que hay que hacer Verdad Ten instrumentos En la evangelización Dando a conocer Al Señor Y animándonos Unos y otros Y ellos animando A unos Y otros En la fe Porque es que De eso se trata No podemos vivir Nuestra fe A mi manera Sino a la manera De Dios Vivirla en comunidad Vivirla Haciendo iglesia Eso es muy Muy importante De verdad Que felicitemos A todo este grupo De hermanos Y a las personas Que estuvieron allá Que también Muchos de ellos Nos oyen A través del programa Para que el Señor Siga bendiciéndolos Y haciendo esa obra Restauradora En cada una De sus vidas Tenemos que llegar Con el mensaje A todo mundo Oigan A todo mundo Tenemos que tener Una mentalidad Abierta El evangelio Es fuerza sanadora Y liberadora Para todos Atención ¿Para quiénes? Para todos Por eso necesitamos Nosotros No sabemos A dónde Puede llegar El mensaje Y Haber fiesta Hay fiesta En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Imagínese Cuando nosotros Tenemos la mentalidad De saber Que Que lo que Dios Adquiere Tanto Amó Dios al mundo Que le entregó Su Hijo único Para que todo El que crea en él Tenga Vida Eterna Entonces ¿Qué dice Que nos dice San Pablo Hoy a Timoteo La carta Al apóstol San Pablo A Timoteo En el capítulo 2 Del 1 al 8 Se lo vuelvo a repetir Porque tenemos Que tener Esas mentalidades De saber Que El mensaje De Dios Pica Y se extiende Piden a Dios Por todos los hombres Pues él quiere Que todos Se salven Dice San Pablo A A Timoteo A su alumno A su discípulo Te ruego hermano Que ante todo Se hagan oraciones Plegarias Súplicas Y acciones Gracias por todos Los hombres Y en particular Por los jefes de estado Y las demás autoridades Para que podamos Llevar una vida Tranquila y en paz Entregada a Dios Y respetable En todo sentido Esto es bueno Y agradable a Dios Nuestro Salvador Pues él quiere Que todos Los hombres Se salven ¿Qué qué? Que todos Los hombres Se salven Y que todos Lleguen Al conocimiento De la verdad Isidra Estás escuchando Que todos Los hombres Se salven Y que todos Lleguen Al conocimiento De la verdad Porque no hay Sino un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Oigan Porque no hay Sino un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Cristo Jesús Hombre Él Él También Que se entregó Como rescate Por todos Se entregó Como rescate Por todos Jesucristo Dio testimonio De esto A su debido tiempo Y de esto Yo he sido Constituido Constituido Digo la verdad Y no miento Pregonero Pregonero Y apóstol Para enseñar La fe Y la verdad Quiero pues Que los hombres Libres de odios Y divisiones Quiero pues Que los hombres Libres de odios Y divisiones Hagan oración Donde quiera Que se encuentren Levantando al cielo Sus manos Puras Levantando al cielo Sus manos Puras Por eso No nos cansamos De nosotros Tener la alegría De saber que Radio Natividad Nos transmite Mensajes Que nos llegan Al alma A toda La humanidad A todo Porque Al mundo ¿Por qué? Porque precisamente Tenemos la oportunidad De escuchar Cosas como esta Cuando Queremos escuchar A Monseñor Mario Moronta Vamos a escucharlo Para que Nos alegremos En saber que Hoy Algo nuevo Nos va a enseñar Y nosotros Vamos a aprender Adelante Monseñor Bendición Nos enseña el Señor Que hay que amar a Dios Y al prójimo Como a uno mismo Amarse a uno mismo Ojo cuidado No es egoíno No es egocentrismo Todo lo contrario Amarse a uno A sí mismo Significa Reconocerse Como Hijo de Dios Y por tanto Podemos pecar A lo mejor No contra el prójimo Aparentemente No vamos contra Dios Pero pecando Contra nosotros Despreciando En nosotros La imagen Y semejanza De Dios Cuando no nos cuidamos Cuando Despreciamos Nuestra salud O cuando Nos exageramos En algunas cosas Que ponen en peligro La salud mía Y la salud del otro La salud De toda la comunidad Cuando por ejemplo Con el alcohol Con la droga Con el sexo Malentendido O con tantas Otras cosas Pues Creemos que somos La razón de ser De la existencia Y nos olvidamos Que somos Hijo de Dios Si amamos Si amamos a Dios Y al prójimo Como a uno mismo Como a ti mismo Como a mi mismo Como a nosotros mismos Sencillamente Estaremos viviendo En una Comunión de vida Que nos permite Alcanzar la salvación Y lo que rompe Esa comunión Es el pecado Y de eso Es de lo que nosotros Cuando acudimos Al sacramento De la reconciliación Debemos confesar ¿Para qué? Para que estemos En armonía con Dios Con el prójimo Con nosotros mismos Y así seguir caminando En la novedad Qué bien De verdad que Nos damos cuenta Cada día Es una enseñanza Más y más De Monseñor Y esta de hoy Es especial Nos enseña Cómo amarnos A nosotros mismos Y que no se trata De egoísmo Ni mucho menos Sino que muchas veces Por no O sea Andamos menospreciando La creación de Dios Porque cada uno De nosotros Somos esa creación De Dios Hechos a su imagen Y semejanza Como nos dice La palabra misma ¿Verdad? Entonces no podemos De ninguna forma Ni ninguna manera Menospreciar El amor Que Dios ha tenido Al crearnos A cada uno De nosotros A su imagen Y a su semejanza Por eso Por eso necesitamos Urgentemente Cada día Llenarnos Más y más De esa Palabra De la palabra De Dios Para que nosotros Podamos Como dice Monseñor Amarnos A nosotros mismos Pero como Pero como Como nos vamos A amar Nosotros mismos Si no hemos Entendido Todavía El inmenso Amor De Dios Padre Como nosotros Podemos Ir más allá De esta experiencia Que el Señor Nos regala Por eso Necesitamos Escuchar La palabra De Dios Leer La palabra De Dios Meditar La palabra De Dios Y hacer Caso De lo que El Señor Nos quiere Nos dice A través De su palabra Cuando nosotros Comenzamos A tener El mensaje Ya no en la mente Porque lo razonamos Y lo desactivamos Y lo Lo echamos A perder Sino cuando yo Cuando está En mi corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca Como así Bueno Cuando yo tengo La confianza Y la seguridad Del inmenso amor Como es el amor De Dios Vamos a leer El evangelio Para que nosotros Podamos tener Más amplitud Sobre Hasta donde llega El amor De Dios Hasta donde Puede llegar El amor De Dios En el evangelio De San Lucas En el capítulo 7 Del 1 al 10 Vamos a leer Nos vamos a encontrar Algo muy bello Atención por favor Que dije Lucas 7 Del 1 al 10 Que dice Bueno Escuchemos Escuchemos Ustedes Escuchando Nosotros Proclamando Pero Los Hacemos equipo Ustedes Escuchando Y nosotros Proclamando Aprendemos Las dos partes Ustedes Y nosotros Así que Gloria a Dios Por Radio Natividad Que Estas Ondas Jerseanas Llegan Al mundo Bendito sea Dios En aquel tiempo Cuando Jesús Terminó De hablar A la gente En aquel tiempo Cuando Jesús Terminó De hablar A la gente Entró En Canfarnaú Había un oficial Romano Que tenía enfermo A punto De morir Su criado Muy querido Su criado Muy querido Cuando le dijeron Que Jesús Estaba en la ciudad Le envió A algunos De los ancianos De los judíos Para rogarle Que viniera A curar A su criado Ellos Al acercarse A Jesús Le rogaban Encarecidamente Diciendo Merece Que le consejas Ese favor Pues quiere A nuestro pueblo Y hasta Nos ha construido Una sinagoga Jesús Se puso En marcha Con ellos Cuando ya Estaba cerca De la casa El oficial Romano Envió A unos amigos A decirle Señor No te molestes Porque yo no soy Digno De que entres En mi casa Yo no soy Digno De que entres En mi casa Por eso Ni siquiera Me atrevía A ir personalmente A verte Basta con que digas Una sola palabra Y mi criado Queda sano Porque Yo Aunque soy Un subalterno Tengo soldados Bajo mis órdenes Y le digo a uno Ve Y baja A otro Ven Y viene Y a mi criado Haz esto Y lo hace Al oír esto Jesús quedó lleno De admiración Al oír esto Jesús quedó lleno De admiración Y volviéndose A la gente Que lo seguía Dijo Yo les aseguro Que ni en Israel Hayado una fe Tan grande Los enviados Regresaron a la casa Y encontraron Al criado Perfectamente Sano Los enviados Regresaron a la casa Y encontraron al criado Perfectamente sano Palabra del Señor Te alabamos Señor La verdad que hermoso Evangelio El que hoy nos trae El Señor El que ha venido A sanarnos A liberarnos Y a transformar Cada una de nuestras vidas Lo vemos aquí En esta gran actitud Y escuchando La súplica Justamente De este soldado Romano ¿Verdad? O sea cuando el soldado Manda con sus empleados A pedir que el Señor Venga a su casa Que venga Para orar por esta Persona que él Quiere tanto ¿Verdad? Y sin embargo Lo vemos Vemos esa actitud De Jesús ¿Verdad? Pero también La gran fe Manifestada A través de este Soldado Romano Yo no soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Recuerden que Ese es un texto Que nosotros En la celebración De la Eucaristía Siempre proclamamos Lo hacemos ¿Verdad? En la oración Después de la consagración ¿Verdad? Cuando el sacerdote Nos muestra la hostia Y el cali consagrado O sea inmediatamente Nos dice Señor ¿Qué decimos? Señor No soy digno Él proclama Este es el cordero de Dios Que quita el pecado Que quita el pecado Del mundo Y nosotros Pueblo de Dios Contestamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarnos Es que el Señor Es el que tiene Todo el poder Toda la honra Toda la gloria Todo lo puede hacer Él Todo lo puede alcanzar Todo es Porque Él es el todo Entonces por eso Nuestra confianza Tiene que estar puesta Siempre En el Señor Y creyendo realmente Lo que nosotros Le estamos diciendo Porque uno puede repetir Como un lorito Y no se trata de eso ¿Verdad? Sino que tenemos que Hacerlo desde lo más profundo De nuestro corazón Convencidos Convencidos Que no somos dignos De que Él Venga a nuestra casa Pero Una sola palabra Porque una sola palabra De Él Bastará Para nosotros Ser Sanados El Señor Ha venido A salvarnos Primeramente Ha venido A sanarnos Ha venido A liberarnos Y ha venido A transformar Cada una De nuestras vidas Él va haciendo Esa obra En cada uno De nuestros corazones Y cuando De pronto Uno se da cuenta Cuando uno dice Yo antes era así Y ahora no lo soy O sea Nos damos cuenta ¿Por qué? Porque es que la obra Del Señor Es muy muy completa Oye Isidro Me parece muy bello El hilo conductor De la palabra A ver Usted que lo explica Bonito Es bueno Me lo explicaron El hilo conductor De la palabra De hoy Hoy por ejemplo La primera lectura Con el Evangelio Bueno Con el Salmo Pero con La primera lectura Con El Evangelio Sí Como el Señor Tiene O sea Esa gracia Tan especial ¿Verdad? Para Él hacer La obra Que Él quiere A través de cada uno De nosotros Y en cada Uno de nosotros De verdad Que lo que nosotros Necesitamos Es creer El problema Nuestro No es otra cosa Sino la falta De fe Y de confianza Que debemos tener En el Señor Es el Señor Mismo El que nos está Diciendo A cada uno De nosotros Esta Esta grandiosa Maravilla Solo Él Tiene el poder Para sanarnos Para salvarnos Sanarnos Y liberarnos Solo Él Porque es el poderoso El Santo de Israel En Él Él lo puede hacer Todo lo que Él Quiere hacer Y que nosotros Dejemos Que Él actúe El Señor Lo va a hacer En cada una De nuestras vidas La inspiración Que tiene San Pablo Precisamente De la súplica Por los jefes De Estado Por los Por el gobierno Por las personas Que gobiernan Que tengamos Oración Y luego Precisamente El El oficial romano Que es Bueno Autoridad En ese entonces De 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 ese gobierno Que había En ese entonces Que Como Tenían Dificultades Con tantas Dificultades Y sin embargo Aquí nos sorprende Cuando En este evangelio Se escribe Esta experiencia Tan bella De un testimonio Del oficial romano Y que es lo que dice El oficial romano No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Es precisamente Saber que Ese hombre Tenía un Primeramente La confianza De A quien Se estaba Dirigiendo A quien Le estaba Hablando A quien Le estaba Hablando Y saber Que tenía El poder De la palabra De Dios Porque Porque No lo entendían Los demás No lo entendieron Los demás Pero 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 el romano El capitán romano Lo entendía Perfectamente Y Y la fe Va mucho Más allá De lo que Puede Imaginarse Y Sorprende Al señor Y Que Como lo sorprende Precisamente Dice Cuando Cuando ya estaba Cerca El oficial romano Envió a unos amigos Donde A decirle Señor no te moleste Porque yo no soy digno No soy digno Que entres en mi casa No soy digno Que entres en mi casa A ti esa palabra Y mi sirviente Sanará Dí esa palabra Y mi sirviente Sanará Fíjense también Y al Si compaginamos También con la Primera lectura El señor Pidiendo oración Por todos Por todos Y de una manera Muy especial Por los gobernantes Nosotros tenemos Que tener claro Que lo único Que cambia El curso De las cosas Es la oración Pero nos falta Tanto de verdad Orar Cuanto nos cuesta Rezar El santo rosario Que una oración Tan sencilla Que debemos rezar Y suplicas Y acción de gracias A Dios Por toda la humanidad Es por toda la humanidad Realmente Hay un canto Que dice Que el mundo Se pierde Por la falta De oración Necesitamos Necesitamos Si no No hacen Pero no Estamos atentos A lo que el señor Nos está diciendo Que tenemos que orar Por todos Los gobernantes Por todos Los gobernantes Y porque tenemos Que hacerlo Precisamente Porque tenemos Que el reino De Dios Tiene que extenderse A todas A todas A todas Las partes Y porque Lo hacemos Con la confianza Y la seguridad De lo que El poder Tan grande Que es la oración Lo que No conseguimos De otra manera Sino a través De la oración Cuando nosotros Tenemos esa capacidad De cuantas cosas Hemos visto Yo por ejemplo Mira Isidra Ayer cuando veía Esa cantidad De personas Esas personas Reunidas Convocadas Por esos hermanos De allá De Ver mi vida De Colón De Colón Me daba muchísimo gusto Un gran gusto De saber Que primero El poder De convocatoria Segundo La confianza Y la seguridad En los cantos En la oración En la En la atención La atención Que le dieron A toda esa gente O que nos dieron Porque Pudimos recibir Nosotros Atención también De esa De esa gente Y Y que Que vimos La extensión Del reino de Dios Como se extiende El reino de Dios A toda la A todas las personas Que es lo que Tenemos que hacer Nosotros Orar Constantemente Porque hay fiesta En el cielo Oiga Esto no lo decimos Aquí por un eslogan Que pusimos Aquí en En este programa Sino porque Hemos visto La gloria de Dios Hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Entonces Cuidado los justos Porque crecen Muy buenos Y no hacen oración Por toda la humanidad ¿Va? Usted que dice Y también Entre las cosas Que pudimos admirar O sea Que haya cantidad De hombres Porque se trataba De matrimonios De parejas Entonces claro Si eran 20 parejas Eran 20 hombres Que también había Porque muchas veces Van tan A regañadientas Pero Todo aquel grupo De personas De matrimonios Estaban Con un calor humano Con una alegría Con un gozo En su corazón Porque Vivían Y experimentaban El llamado Que tienen Y el propósito De Dios Para cada una De las familias En este momento Cuando Si hay algo Bien atacado Y bien Es la familia Pero también Si nosotros Oramos Y hacemos Lo que tenemos Que hacer Vamos a recibir De Dios La gran bendición Y todo se va A convertir En esa gracia Tan especial Para que Dios Restaure Y fortalezca La familia Entonces Isidra Méndez Ayer Complacidos De tal manera Que Nos permite Ser testigos De la gloria De Dios En unos Y en otras Partes Con ese trabajo Y Realmente Contentos Con lo de que Estaba pasando En el Jorbalán Que estaba pasando Ahí Esos hombres Aspirantes A diáconos Esos sacerdotes Formándonos Formándonos Y desgastándose Oiga Desgastándose Por la obra De Dios Para que Para extender El reino De Dios Y para que Porque la iglesia En estos momentos Y sobre todo En la iglesia De Tachira Hay una experiencia Muy fuerte De Dios Que 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 nos permite Ver la gloria De Dios En todos los ambientes Y especialmente Lo que está surgiendo En estos momentos De los apostolados Oye Con que fuerza Se está logrando Que Que haya Esa Experiencia De La palabra De Dios Y La oración El equilibrio Que tiene que haber En En esos momentos Es La palabra De Dios Y la oración Por eso Nosotros cantamos La palabra Del Señor Llegó a mi corazón La palabra Del Señor Mi vida Transformó Mi vida Transformó Porque realmente Es el poder Tan grande Que tiene la palabra De Dios De ir transformando Los corazones Porque es la palabra De Dios La que tiene Esa acción Poderosa Y lo va haciendo Y es una gran Realidad Dios A través de su palabra Transforma Los corazones La fe viene ¿Por qué? Por oír La palabra De Dios Por eso La importancia Que tiene Todo este trabajo Que se va haciendo Porque se hace ¿Con qué? Con la palabra De Dios Oiga Le cuento Una cosa Isidro Méndez Hablando De todo Lo que está sucediendo Aquí Cuando nosotros Escuchamos Cosas hermosas Testimonios Bellos Vamos a darle Gloria a Dios Por el Padre Luis Toro Ya lo había notado Aquí Un saludo Muy especial Porque ayer Estaba de cumpleaños Ayer Sí señor Estaba de cumpleaños El Padre Luis Toro Y bueno Lo queremos saludar Como ayer nace Un niño Un siervo del señor Porque se vuelve Un hombre de Dios Y se consagra Al servicio Y se desgasta Para la Para la extensión Del reino de Dios Como no alegrarnos Nosotros Aleluya Ya entró el mariachi Vamos Entonces Alegrarnos Porque un día Como hoy Nace Como ayer Como ayer Nació un hombre Muy valioso Para la iglesia Esto es para usted Padre Luis Toro Y bendíganos Él nos bendiga a todos Sí señor Una bendición muy especial Para el señor La señora Iria Para todas esas personas Y para todo lo que hay Aquí en este momento Para vivir La confianza Y la seguridad Que el reino De Dios Se extiende En el mundo Uy Dios mío ¿A dónde llega Radio Natividad? Bendito sea Dios Bueno Nos vamos El que muchos se despiden Pocas ganas En edición Gloria a Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministra Ahora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Aleisidras Quiero dar un saludo Muy grande A una persona muy especial Que estaba de viaje Y ha llegado Gladys Dávila Así que nos alegramos Con nuestro hermano Gladys Dávila Vuelve a estar con nosotros Aquí en San Cristóbal Así que bienvenida Gladys Bienvenido Saludamos también A Aidan Saludamos a Goyito Toda esta gente Buena gente allá En Las Acacias Un saludo Muy 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 especial Muy especial Para Gladys Dávila Bueno Nos vamos Ahora si nos vamos ¿Verdad? Abraham Nos vamos Bueno Hasta luego No hasta mañana Si Dios quiere Vamos a estar Si Dios quiere Nuevamente con ustedes Abrazos y besos Para todos ustedes Abrazos y besos para todos ustedes